Tras el desabasto de combustible que se vive en diversos estados de la República, entre ellos Durango, el diputado federal del Partido Acción Nacional, Ricardo del Rivero Martínez, señaló que al hacer frente a los compromisos económicos correspondientes al fin de año, el gobierno federal ha dejado de importar combustible. Pues miren, lamentablemente hemos estado viendo que en estos últimos días, estamos hablando de 15 días a la fecha, pues en varios estados, hemos estado en un desabasto en algunos estados del país. Y bueno, pues eso lo atribuimos a que en esta época del año, posiblemente el gobierno federal está haciendo lo conducente en sus compromisos económicos y posiblemente ha dejado de importar combustible y por consecuencia, pues estamos viendo el desabasto. Ahí metimos una iniciativa en la ley de hidrocarburos para precisamente ver de qué manera se soluciona eso. Ya lo hemos trabajado desde hace más de seis meses, en la cual estamos proponiendo infraestructura para hacer reserva en nuestro país por más de dos días, que es la que actualmente tenemos y que vemos que lamentablemente, pues eso nos está dando la razón, en la cual vemos el desabasto en cuanto deja de haber importaciones, pues está habiendo el desabasto en diferentes estados de la República. Reportó Erika Uribe.